Vamos a ser más de lo que jamás se imaginaron. ¡Vamos, vamos! Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. ¡Empiece la fiesta, gilipollas! Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿a dónde irías? Solo quiero ser parte de algo más grande. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Algo que dure, algo que signifique algo. ¿Sabes? Cuando llegué a Los Ángeles... ¡Ya me he tatuado tu cara en la espalda! ¿Sabes qué ponía en las puertas? No se admiten actores ni perros. Yo cambié eso. ¡Buenos días! Tengo un trabajo para ti. Haré lo que sea. ¡Es el soplapollas que mandan a jodernos! ¡Esa puta zorra me roba la escena! ¡Se pone hielo en los pezones para que se le pongan duros! Ni hielo ni nada, esto es natural. ¿Qué? ¿Hacemos mi primer plano ahora? ¿Cómo ves el futuro? No debemos detener el progreso. Lo que tenga que ser, será. Aquí está el guiño. Parece agradable. Y no tiene ni idea de que acabará como las demás. La sensibilidad ha cambiado. Al público le importa la moral. En toda mi vida, no he hecho más que decepcionar a los demás. Que sepan que he llegado a donde estoy a mi manera, no a la suya. Vamos a ser más de lo que jamás se imaginaron. Lo que yo hago significa algo. Porque es mayor que tú. Me voy a dormir. Me voy a dormir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.